PRODUCCIONES MIRALU En esta canción Para todos los amores prohibidos Así como tú se grita Así como Leo Los amores prohibidos Perdóname Dios mío Por eso he enamorado de ella Ella es un amor prohibido Yo quiero como sin tu arte Antes de que estén prohibidos Nos amareamos por siempre Y escondernos por siempre Seguimiento, seguimiento Sin que yo hubiera conocido antes Antes de que estén prohibidos Nos amareamos por siempre Y escondernos por siempre ¡Ay, no me es una! ¡Ay, no me es una! Antes de que estén prohibidos No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.